hola amigos qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a nuestro canal de la familia llanes hoy nos encontramos en un lugar muy especial estamos en méxico señores primera vez que venimos a méxico y estamos encantados así que hoy les quería dar el tour de este hotel donde lo estamos quedando es bastante grande el hotel así que le voy a tratar de hacer un tour más o menos pequeño y darles pues todos los lugares que hemos conocido hasta el momento ya tenemos tres días aquí así que ya conocemos varios rinconcitos del hotel así que miren atrás de mí está la entrada pueden ver es bastante bastante original todo el hotel es muy hermoso y este hotel se llama occidental escaret miren esta es la carretera y esta carretera pues tiene un tramo bien grande porque este hotel está como que en medio de una jungla este es el lobby o la entrada del lobby donde llegan pues todos los carros miren están todas las maletas de las personas que van llegando y luego alguien te la lleva a tu habitación en uno de esos carritos en la entrada como pueden ver el lobby de este hotel es muy hermosa bien super alto los techos tenemos como tres pisos aquí diferentes niveles y allí tienen como el río que donde pasan unos barquitos que te llevan al parque miren aquí a los lados ambos lados tienen escaleras con otras escaleras y bueno vamos a dirigirlos para aquella área es donde nosotros tenemos nuestra habitación allá para adelante están los elevadores si no quieres usar las escaleras pero voy a llevar por las escaleras para que veamos la parte del río que les mencioné en el momento por el momento están limpiando el río y todo esto es adentro de este hotel los techos son gigantescos mire son hechos como de paja muy hermoso mire que a los lados tenemos como tiendas donde tienen souvenirs tienen diferentes cosas de la cultura aquí mexicana tiene más tiendas como un corredor de tiendas bueno vamos a subir este puente miren el río continúa aquí tienen una rampa como les menciono son como corredores que tienen con tiendas gimnasios espas etcétera y aquí está un puentecito que cruza por el río si bajamos aquí la rampa ya estamos en el otro lado del río y miren lo bonito que tienen en este lugar tienen unas hermosas guacamayas rojas ahí se están dando cariñito la tostas pulgándose pero tienen guacamayas en todo alrededor de aquí del lobby en la parte de abajo así que vamos a ver si encontramos más bueno miren esto es lo que les mencionaba tres pisos para arriba y después continúa el precio aquí tienen más guacamayas aquí tienen más guacamayas miren y pues ahorita estamos viendo la parte donde estaba hace unos momentos esas son las escaleras que me bajé miren pueden ver ahí tienen más guacamayas aquí tienen otras entonces hay total como de unas 8 guacamayas en este lugar y bueno vamos a seguir enseñándoles a dónde queda nuestra habitación etcétera para que ustedes puedan hacerse la idea de cómo es este lugar miren de aquí directamente se ve el camino a la playa al final de la jungla al final de este camino pues queda la playa ahí abajo podemos ver que hay muchas personas en sus mesitas y la razón es porque abajo está el bar miren ahí va el barco para que vean cómo funciona la cosa ese barquito transporta a las personas desde el hotel que es aquí donde estamos hasta el parque Escaret miren allá se está abriendo el puente donde pasa el barquito con las personas todo esto está súper interesante de toda la manera que han hecho toda la arquitectura incluyendo la naturaleza adentro me ha fascinado el lugar en realidad estamos impresionados de la manera que bueno que hicieron este resort y lo mejor de todo es que todo es incluido aquí ya les vamos a estar mencionando los precios por si ustedes se animan a venir y pasar un buen rato aquí con la familia y aquí nos estamos alternando la cámara con Melissa ella ya les enseñó la recepción la entrada del resort acá pues ahora les vamos a enseñar acá para donde quedan los restaurantes como pueden ver acá atrás simplemente hay mesas ahí a toda hora puedes llegar relajarte puedes llegar con tu bebida de noche aquí donde hacen la presentación del ritual maya y en este río que está acá atrás donde pasan los barcos y todo pues ahora vamos a caminar para donde están los restaurantes y les voy a enseñar un poco como se ve todo esto vamos a aprovechar esto porque nos está lloviendo hoy vamos a ir a almorzar a otro restaurante que está a la orilla del mar pero hay que caminar y no hay techo para llegar allá así que vamos a almorzar en los restaurantes que están acá que hay muchos por cierto vean esta arquitectura acá hermoso un techo altísimo y vean estos pilares paredes no son pilares bases del lado derecho acá no sé si podemos ver acá ahí está el canal y del otro lado hay tiendas pues vean acá todo este resort está como construido en medio de la selva acá todo esto acá que ven acá se ve como que no lo han tocado lo han dejado en paz eso lo han construido alrededor de los árboles por eso es que vean como se ven estos árboles acá encima de los edificios de este lado mi mano derecha está el teatro no sé exactamente qué es lo que pasa ahí pero según que hay actividad y bueno y resulta que los restaurantes estaban cerrados para el lunch así que mejor les vamos a dejar el video de la cena para que ustedes puedan ver bueno hemos llegado aquí al mismo lugar pero ya de noche porque queríamos mostrarles como en realidad se ve de noche esto que está lleno de personas miren aquí como les mencionó Salvador en esta área está el buffet que usualmente todos los días ellos tienen diferentes comidas y miren por aquí como se ha llenado de vida este lugar gente es por todos lados pueden ver estamos conversando esperando su turno para ir al restaurante miren aquí los alrededores tienen ventas como de souvenirs, recuerdos ahí está una barra donde puedes tomarte algo mientras esperas tu mesa miren tienen mesitas aquí afuera miren y aquí tienen más recuerdos más ventas miren venta de todo miren 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 видеSt y vamos a regresar para atrás miren todo este edificio hay pasillos así bien grandes estilo hacienda y en las puertas ahí obviamente son los restaurantes arriba hay más restaurantes ahí está salvador buscando un recuerdo es imán y el sombrero tiene el nombre de mexico dice mexico bueno creo que encontramos el souvenir voy a seguir les mostrando bueno y para aclararles todos los restaurantes que están en este resort van incluidos en el paquete que tú compras porque este resort es uno que se llama all inclusive quiere decir que te incluye todo toda la comida toda la bebida todo es limitado lo único que tienes que hacer es llegar a tiempo a los restaurantes y obviamente anotarte y esperar la espera porque como son bastantes personas que se quedan aquí entonces la espera puede ser de media hora hasta hora y media así que es lo único llegar con anticipación y si llegas como a las 6 de la tarde te entran de un solo porque todo el mundo busca comer como a las 7 o 8 de la tarde así que nosotros se nos pegó la codija hoy porque la niña se durmió, no dormimos nosotros nos despertamos a las 7 y ir a buscar restaurantes a esa hora es medio complicado nos dijeron que la espera era de hora y media así que andamos haciendo tiempo y buscando recorditos también pero miren que hermoso es ahí están dibujando ese es el buffet miren las gradas aquí para arriba que bonito es de todo esto es una arquitectura extraordinaria la que se han hecho aquí en este resort en realidad lo recomendamos es súper bonito los precios yo los sentí bien cómodos para todo lo que te dan nosotros pagamos 250 dólares por noche por nuestro despedida incluye la comida para ambos ilimitado la niña es gratis porque ella tiene menos de 3 años tengo entendido que ya después de 3 años hasta los 13 años los niños pagan medio precio así que si tienen bebés más grandes pues algo de qué pensar esperando un busito que pasa cada 10 minutos el Charo bus para ir a comer a la playa y para que se hagan una idea nosotros estamos dónde está dónde está dónde está el sticker arriba arriba ahí ok nosotros estamos acá para que se hagan una idea acá esto es todo el mapa y tenemos que ir a comer hasta por aquí el restaurante está lo de la playa y pues no hay mucho tiempo caminando pero como está lloviendo estamos esperando el busito para que nos lleve hasta allá bueno aquí vamos el primer vez de victoria en el carrito este así que pueden ver la carita de felicidad que lleva si hombre está mucho mejor esto que caminar y yo gastando mis pasos de puro gusto no never again miren así se comparte el carrito y pues vamos con el mejor asiento miren cómo se ve wow wow victoria mira mi amor qué bonito así se conoce más la propiedad mire aquí de una ya la andamos dando el tour en los lugares donde no conocemos y lugares que no caminaríamos tampoco porque bastante caminata ahí tienen más edificios más habitaciones y jungla de este lado miren restaurante que bueno miren es una propiedad bastante grande miren aquí vamos los tres y amo las mascarillas porque son requeridas para comer no te dejan entrar al restaurante sin la mascarilla y aquí se baja todo el mundo y aquí se baja todo el mundo la he podido presenciar un par de veces de que está soleado y luego entre 10 minutos máximo se pone negro el cielo y es que cae una tormenta a morir así pero a cantaradas entre 15 minutos ya está el sol pelado de nuevo soleado de nuevo así que estuvo lloviendo acá y ya ya paró de llover como pueden ver y está el sol soleado ya un día vamos a disfrutar el resto del día tenemos fotos al ratito ahí vamos a estar posteando fotos en instagram así que no se olviden de seguirnos en instagram ahí les vamos a dejar en la descripción y aquí tenemos la entrada al es careta el parque vamos a hacer mañana que ya compramos el ticket así que otro vídeo no se lo pierdan también en los vídeos de mexico vamos a estar grabando ahí también no lo pierdan ya saben suscríbanse a nuestro canal síganos en instagram y no se olviden de comentar abajo de regalarnos un like y prender la notificación la campanita para no perderse ningún vídeo miren que cerquita está todo desde la parada del bus y ahí tenemos la playita que es en la sección de abajo y este edificio que ven allí es el restaurante así que para allí es donde nos dirigimos ahora mismo oh wow esto está bien bonito acá vean acá acá está el restaurante donde estamos desayunando aquí está el mar y este es como un brazo de mar que entra acá pero vean qué bonito está acá esta playita acá creo que el ratito nos vamos a meter acá ups se enfocó mi dedo si ven acá por allá por acá está melisa por ahí esto está bonito señores wow aquí a la derecha es donde está esta esquina ahí ahí es la entrada a nuestro edificio donde está nuestra habitación entonces aquí hay un como un mini caminito sendero hecho de grava donde uno puede salir aquí recto y no ir a dar la vuelta y uno camina camina acá y por aquí hay flamingos señores vean aquí tienen los flamingos y esta es una de las atracciones favoritas de victoria porque por aquí pasamos por acá cada vez que vamos a la playa y pues ella siempre que pasa acá pues pasa a saludar a estos animales les habla y todo vamos a regresar acá vamos a ir a hacer este sendero que en realidad yo no me he metido por acá por el hecho de que pues andamos con la con la carreta de donde hablamos a victoria y bueno vamos a pasar rapidín por este sendero acá que aquí es el área donde se ven los monos este es un sendero muy bello porque hay bastante naturaleza como ya pueden ver y si me van a decir no se ve nada es puro monte y todo y eso es porque la cámara no le hace justicia es un paisaje hermoso la naturaleza todo se ve así como que ni lo han tocado como que si ni siquiera han construido todo se ve auténtico de las selvas señores y se escuchan todos los pajaritos la huye los monos y todo eso y aquí hemos llegado como el centro del lugar donde todos los senderos se juntan de frente tenemos el lado donde están los VIPs que obviamente pagan más de este lado tenemos la playa este caminito recto lleva hasta la playa señores de este lado es donde venía caminando y de este lado es donde está la recepción estos son los carritos hola estos son los carritos que le andan dando right a uno y uno solo tiene que ponerse a esperar en esas paraditas que hay o si no pues solo le levantas la mano que paren donde tú estás y ya te levanten de ahí vamos a meter por otro sendero por acá para que vean que aquí hay bastante donde uno se puede divertir o donde uno puede divertir la vista mejor dicho pues nosotros no nos hemos metido todos estos senderos por el hecho de que andamos con la niña y pues obviamente no podemos meter la carreta esa ahí pero ahora que ando grabando y Victoria está durmiendo y su mamá se está listando para una sesión de fotografías señores entonces pues me voy a meter por acá que dice sendero ecológico natural bajo su propio riesgo camina bajo tu propio riesgo dice ahí te voy estas son escaleras acá escaleras pero escalones mejor dicho vean acá como se ve la naturaleza esta es una selva bien así aselvada señor eso ni es una palabra pero bueno a poner en un guay rango vean que belleza esto es belleza señores miren esto nada más de esto es lo que estoy hablando esto es lo que divierte mi vista esto es lo que me gusta lo que me gusta vivir obviamente no me gusta caminar entre medio todo eso siempre que hay un caminito así limpio y todo pero me gusta ver todo esto vean vamos a caminar acá a ver donde vamos a salir si ven aquí tienen los rótulos que donde están los monos y dice por favor no alimentarlos dice y los rótulos están por todos lados pero hay gente burra que no entiende y siempre les dan comida si ven como es esto de tropical esto me encanta señores entonces por allá si alcanzo a ver un poco la calle o una acera todo alrededor acá si ven para que vean que todo esto está a lo natural si ven esa cosa los comegenes lo hacen y los pericos hacen nido ahí nosotros lo llamamos como tal chinaste creo en en nuestro español salvadoreño no sé cuál es el nombre apropiado o el nombre oficial bueno vamos a regresar acá por el lado donde están los flamingos esto solo es un pequeño recorrido de una de las partes que está más cerca aquí de donde nos estamos quedando porque no crean que esto es todo señores no 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 esto está grande yo no alcanzo no no voy a caminar todo esto y también este la toma se va a ver bastante repetitiva por el hecho de que solo van a haber naturaleza senderos similares y más naturaleza así que cuál es el chiste ok aquí vamos a llegar a nuestra recámara pero por el otro lado donde les dije que estaba el pequeño sendero acá de hecho de grava pues para no para no ir a dar la vuelta no les pueden enseñar acá pues cómo está todo esto si ven está bien a lo natural señores si ven bueno vamos a llegar acá y aquí ya es la entrada si ven así es la entrada aquí es la entrada señores ya voy y así se ve el pasillo aquí adentro del hotel ahí están que andan limpiando ya las habitaciones pero ven esto es como quien dice esto acá es el medio del hotel esto tiene como tres plantas y se ven así se ven por ahí está la recepción y este solo es uno de los varios edificios que tienen para los dormitorios aquí les queríamos mostrar el cuarto donde nos estamos quedando aquí a lo más entrada es el pasillo aquí detrás de mí está la puerta de entrada a mi mano derecha acá tenemos el baño ahí estoy yo está el toilet y está el shower si ven está bien limpito de este lado tenemos como oh closets obvio en todos los hoteles hay planchador plancha y todo espejo hay más closets acá y después tenemos acá la cama y sus respectivas mesitas y todo con tv está bien limpio y por aquí andan mis amores ¿dónde están? ¿dónde está? ¿dónde está la niña? yo estoy gustando la niña ahí está le encantan las cortinas hola victoria hola ya está bien alegre de que después de ¿qué? como cinco o seis horas de de viaje entre aeropuerto vuelo y check-in y todo y no tenemos waterfront view porque es un resort y no tienen así a la a la playa por decirlo así estamos como en la jungla bien aquí pero está bien bonito todo esto acá vamos a estar grabando un poco mañana ya cuando esté más con luz del sol ahorita pues vamos a ir a buscar comida y a relajarnos un poco pero está hermoso bueno este ha sido el tour aquí del hotel occidental donde nos quedamos una semanita nada más se acabó bien rápido nos encantó y no se olviden suscribirse darnos like comenten ahí déjenos más información tal vez para el próximo viaje y nos vemos en el próximo video bye 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 bye